Bienvenidos, bienvenida mis hermanos y mis hermanas a su programa los padres de la iglesia en la televisión hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por su canal televida el canal de la familia durante estos últimos programas mis hermanos mis hermanas hemos estado dialogando sobre la cristología de los padres de la iglesia y siguiendo la división clásica de cristología ascendente y cristología descendente estuvimos explicando en el último programa que cristología ascendente es destacar el aspecto de que Jesús antes de venir a este mundo ya existía era preexistente el hijo del padre que vivía junto al padre que siempre ha estado con él como decimos en el credo Dios de Dios luz de luz engendrado no creado de la misma naturaleza que el padre participa de la misma divinidad y la cristología descendente destaca el aspecto humano de Jesús que nació de María que vivió entre nosotros y que este Jesús sea el justo, es el Mesías, es el esperado de Israel y que ha sido exaltado a lo más alto del cielo y por tanto hemos estado dialogando con todos ustedes esta cristología del Nuevo Testamento y hemos visto como la carta a los hebreos y en los evangelios sinópticos se destaca sobre todo el aspecto de que este Jesús nacido de María, este Jesús de Nazaret es el Cristo, es el Kirio, es el Señor en este programa vamos a estar dialogando con todos ustedes de la cristología angélica la cristología angélica que es una realidad que existió en la iglesia primitiva pero que fue prontamente abandonada porque se prestaba a confusión puesto que el concepto de ángel mensajero es un nombre dado a Cristo y esto fue hasta el siglo IV, su uso va a desaparecer por su ambigüedad en la expresión y por la utilización que habían hecho de él los arianos en el principio esta constituiría la forma ordinaria de la teología trinitaria judeocristiana pues a partir del siglo I y II viene usándose de manera limitada el antiguo testamento usa frecuentemente la expresión Malak Yahvé, el ángel de Yahvé para designar las manifestaciones de Dios, el modo en que Dios se revela y se da a conocer y los cristianos adoptaron esta como una teofanía del verbo, como una manifestación del verbo un modo en que el verbo de Dios se da a conocer, la palabra hecha carne en el antiguo testamento ella habló con los hombres, se manifestó de diversos modos y de diversas formas lo cual no implicaba que se tratase de Dios mismo por lo que era correcta la aplicación del concepto de ángel que se le daba al verbo el desarrollo de esta angelología perdonándome ustedes la palabra angelología significa estudio de los ángeles eso es lo que significa esta palabra se produce en el mundo judío tardío es decir en el mundo del siglo III, II y I antes de Cristo los ángeles constituía un mundo intermediario entre Dios y los hombres y hoy se prolifera este mundo angélico hoy se le da una importancia tan extraordinaria que usted ve en las grandes librerías muchísima literatura sobre los ángeles y las funciones de los ángeles y lo que hacen los ángeles y cómo vienen los ángeles a visitarnos no en ese sentido de que estamos hablando aquí en este programa muchas funciones atribuidas a Dios ahora son concedidas también a ellos y entre estos surgen figuras inminentes como Rafael, Gabriel, Miguel, Uriel que el que guía a Enó en su ascensión a los cielos el conjunto forma un grupo de siete alcángeles entre los cuales Miguel es el jefe de la milicia celeste los esenios poseen la especulación del ángel de la luz el cual es puesto por Dios para conducir toda la historia se opone al príncipe de las tinieblas y entre los esenios el ángel de la luz debe venir al final del mundo a establecer el juicio a distinguir entre los que caminan y observan los mandatos de la ley y aquellos que viven en el mundo por eso se apartan del mundo y viven como en cueva esperando que venga que se manifieste el ángel de la luz en Filón de Alejandría Filón de Alejandría es uno de los primeros filósofos que va a interpretar el Antiguo Testamento en clave filosófica tiene una inmensidad de libro y va a utilizar el método alegórico para interpretar el Antiguo Testamento esa es una de las grandes contribuciones que hizo Filón de Alejandría a la exégesis bíblica por tanto él le asigna a los ángeles el concepto del Logos como jefe el cual es el más anciano de los ángeles por lo que es llamado alcángel el Logo como un alcángel y por otra parte Logos el Malak Yahvé del cual ya hablaba que se manifiesta en la esteofanía con el que Filón desarrolla una idea similar entre Logos que es el protoángelo es decir, el ángel principal los ángeles son Logoi no son alcángeles son ángeles menores cómo interpretar esta teología angélica el punto ha suscitado una polémica entre los teólogos encabezado por Werner que sostiene que para los teólogos judeocristianos Cristo fue un ángel en el sentido propio de la palabra es decir, una criatura celeste enviada por Dios al mundo y eso fue lo que interpretaron los arianos los arianos van a disminuir a Jesús lo van a poner a colocar dentro de las criaturas de este mundo la primera criatura creada por Dios van a sostener los arianos y va a ser una lucha inmensa que va a sostener la iglesia en el siglo IV para combatir esta herejía en cambio Michelis ha demostrado que la aplicación del apelativo ángel a Cristo no implica el hecho de que él fuese considerado como una criatura en esto es bastante claro pues el empleo del vocabulario de la angelología no implica necesariamente el hecho de que Cristo sea por naturaleza un ángel sabemos en realidad que la palabra ángel en la categoría semítica tiene un valor especialmente concreto y designa un ser sobrenatural que se manifiesta pero la naturaleza de este ser sobrenatural no viene determinada por la expresión sino del contexto Michelis sostiene que este ser sobrenatural dependiendo del contexto en que se use va a ser una criatura o va a ser Dios mismo por tanto no se puede distinguir si se trata de una persona divina o de un ángel como tal y aunque en ciertos ámbitos esterodoxos es decir en ciertos ámbitos donde existía una un pensamiento una teología no totalmente octodosa había una tendencia subordinacionista que implicaba el vocabulario el subordinacionismo lo que implica es bajar de categoría a Cristo es hacer de Cristo que no es de la misma categoría que el Padre que es una es una criatura menor que él por tanto Daniel U viene a remontar todo esto pues utiliza el concepto de ángel sostiene Daniel U que no lleva necesariamente no conduce necesariamente a la naturaleza del nombre sino que es una función un anunciador un enviado destacando con ello su trascendencia de su misión por tanto si Cristo llamado ángel puede ser presentado de modo octodoso porque Cristo fue enviado por el Padre a este mundo él es el enviado del Padre que ha venido a dar a conocer el rostro del Padre y que ha venido a dar a conocer la naturaleza misma del Padre que es amor por tanto la designación del Logos como ángel glorioso constituye uno de los aspectos característicos de la Teología de Elmas el Pastor de Elmas atribuye apelativos diversos de ángel y lo llama ángel muy venerado ángel de la penitencia los cuales son atributos propiamente divinos son atributos que solo le pertenecen a Dios como es la justificación citamos he sido enviado por el ángel santísimo para habitar contigo todo el resto de los días de tu vida Elmas atribuye al ángel acciones y funciones divinas como es el discernimiento entre justos y pecadores la recompensa de lo justo la atribución de la gracia la agregación de la iglesia de los santos las cuales son misiones según la tradición judeo cristiana atribuida atribuida propiamente al Hijo de Dios el cual realizará el juicio definitivo de la historia humana como dice el libro del Apocalipsis hermanos y hermanas vamos a seguir profundizando en este concepto tan importante que nosotros los cristianos de la calle y de a pie aprendamos a distinguir todo esto y tengamos la capacidad de asimilar no se muevan de ahí que volvemos hermanos y hermanas estamos aquí en su programa hablemos con los padres de la iglesia de ayer los padres en la televisión por Televida el canal de la familia y estamos dialogando con todos ustedes sobre los ángeles la cristología angélica de como concibieron los padres en el principio en los primeros cuatro siglos concebían a Jesús el Cristo al Hijo del Padre como si fuese un ángel en cuanto que fue enviado por el Padre y en cuanto que el pastor de él más como decíamos le atribuye a él funciones propiamente divinas que solo Dios puede poseer por ejemplo me mostró un gran sauce que cubría campos y montes y a cuyos abrigos se habían recogido todo lo que son llamados por el Señor junto al sauce estaba en pie un ángel glorioso del Señor con una gran hoz en la mano y estaba cortando ramas del sauce y las distribuía al pueblo que estaba cubierto por el sauce por lo que el ángel glorioso para la mayoría de los estudiosos es el logo mismo y lo vemos aquí en estas figuras que utiliza el pastor de Hermas el ángel glorioso del Señor y que él tiene atributos que solo Dios puede poseer agregar al séquito del reino de los cielos el pastor de Hermas en otras visiones dice el Señor es sobremanera misericordioso da a todos los que sin interrupción le piden más tú fortalecido que está por el ángel santo y que ha recibido de él tal espíritu de oración no eres tampoco perezoso porque no pides al Señor inteligencias y recibirá de él lo que tú pides si podemos concluir que la cristología angélica presenta a Cristo como ángel recibiendo nombres de los ángeles tradicionales Miguel Gabriel Rafael entre otros pero este no viene considerado como igual a los ángeles sino que más bien lo supera con su figura colosal y se le designa como su Señor que le envía a los hombres y con su ayuda habrá de juzgarlo algún día una tradición que hacía a Cristo como revelador del Padre indivisible por lo que resulta natural compararlo con el ángel que mostraba al Padre y anunciaba la voluntad de Dios al interno del nuevo testamento podemos encontrar algunos textos en este mismo sentido en la carta a los hebreos por ejemplo dice aquel ángel dijo el Señor alguna vez hijo mío eres tú aquel ángel le dijo Dios alguna vez ven siéntate a mi diestra y pondré tus enemigos como estrado de tus pies el autor de la carta a los obreros sostiene cual representante de la cristología ascendente que Cristo posee una naturaleza superior a de los ángeles pues Cristo es afirmado en modo polémico como hijo de Dios pues a él se le comienza aplicando los textos del antiguo testamento concretamente el salmo 2 aplicado tradicionalmente a Dios por lo que está polemizando con una concepción que considera Cristo un mero ángel la carta a los hebreos está sosteniendo que Cristo es más que un ángel que Cristo no puede ser reducido a un mero ángel a una mera criatura creada por Dios y en el libro del apocalipsis dice yo Juan fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi caía a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle pero él me dijo no cuidado yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro sólo a Dios tiene que adorar esto puede ser interpretado en forma polémica contra la concepción de que Cristo como ángel pues el apocalipsis es el culmen de la cristología ascendente con una cierta apertura a las categorías judaicas por tanto está destacando que a Dios al hijo de Dios no puede ser igualado homologado con ningún ángel y que a él hay que adorarle la carta a los hebreos como el apocalipsis conocen ya algunas corrientes que hacen de Cristo un ángel y ellos las consideran reductoras de la persona de Cristo pues él es mucho más que un ángel y como lo hemos visto en el pastor de Elmas y también se puede ver en la ascensión del profeta Isaías Cristo es presentado en forma angélica pero porque de este modo no es reducible a una mera humanidad por naturaleza y aunque no se afirma de modo radical su igualdad con Dios no se reduce bajo ningún concepto a la humanidad ni a criatura alguna los judíos que habían estudiado muchos aspectos de los ángeles para que no se confundiera con el monoteísmo habían clasificado las diferentes categorías angélicas las cuales no eran lexivas a la categoría de Dios pues ellos han sido creados por él están a su servicio y son seres intermediarios lo cual está más cercano a los hombres que a Dios Jesús no era un simple hombre pero como ángel no era lecivo a la unidad de Dios pues él sostiene un puesto excelente dentro de la categoría angélica jefe de la milicia de Dios el cual está sentado a la derecha de Dios pero no tiene la categoría de Dios en este mundo judeo cristiano estos textos citados no aceptan la categoría angélica no porque lesione a Dios sino porque reduce a Cristo por lo que nos encontramos en una cristología ascendente cuyos representantes son el cuerpo paulino el cuerpo juánico las cartas de Juan el evangelio y el libro del apocalipsis como también la carta a los hebreos veamos ahora rápidamente mis hermanos y mis hermanas en que consiste esta cristología ascendente de la que hemos estado hablando en la que se destaca rotundamente que Jesús es preexistente de que Jesús ya estaba con Dios antes de venir a este mundo y que por tanto Él es de la misma categoría divina y esto lo podemos ya analizar en el corpus paulino es decir en el cuerpo paulino llamamos corpus paulino a todos los textos de San Pablo las cartas de San Pablo y aquellas que son atribuidas a Él pues Pablo conoce una cristología de Jesús de un Jesús preexistente por medio del cual han estado creadas todas las cosas citamos Él es imagen del Dios invisible primogénito de toda la creación porque en Él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra las visibles y las invisibles los tronos las dominaciones los principados las potestades todo fue creado por Él y para Él Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia Él es el principio el primogénito de entre los muertos para que sea Él el primero en todo pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la plenitud y reconciliar con Él y para Él todas las cosas pacificando por medio de la sangre de su cruz lo que hay en la tierra y en los cielos este es un texto de la carta de Pablo a los colosenses es un himno donde sostiene que Cristo existía antes de la creación del mundo y que en Él Él es la imagen del Padre y en la imagen del Padre todo ha sido creado y no hay nada existente en este mundo que no haya sido creado por la palabra por el hágase hágase la luz la palabra el logos el principio y por tanto por eso por Él y en Él han sido creados todas las cosas existentes este es un himno de Pablo es un himno pre paulino pre paulino en cuanto que existía antes de Pablo y que se caracteriza por este carácter cristológico donde Cristo es el primogénito de la creación y al mismo tiempo la imagen de la creación y esta función cosmológica del Cristo preexistente es puesta de manifiesta por Pablo y le desarrolla la carta a los efesios y a los colosenses un Cristo preexistente a la encarnación lo cual es fundamental por lo cual se escribe por lo cual Pablo le escribe a la comunidad que ya tiene un conocimiento sobre ellos y por ello ellos no necesitan ninguna explicación del tema en el ambiente del libro donde Cristo es más que un hombre nos encontramos de frente a un concepto muy elaborado el Cristo preexistente ha colaborado con la creación y no solamente esto sino que él ha intervenido en la encarnación y como la comunidad de los colosenses en un periodo de 20 años ya tenemos un concepto tan elaborado de Cristo un concepto de la preexistencia de Cristo y un concepto donde Cristo ya interviene en la creación misma y estamos hablando apenas de 20 años de la resurrección de Jesús esto es un avance tan extraordinario que solo puede ser explicado por la presencia del Espíritu Santo en la vida de la comunidad solamente el Espíritu Santo es capaz de transmitir tan gran concepto y tan bien elaborado como nos encontramos en el ambiente de la carta a los colosenses y a los efesios seguiremos hablando de estos temas mis hermanos mis hermanas en nuestro próximo programa esperamos que ustedes vuelvan a sintonizar con nosotros por Televida el canal de la familia con los padres de la iglesia en la televisión que Dios Padre me le bendiga me le llene de su gracia me le bendiga 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 de su gracia me le bendiga me le bendiga